Dos campeones en el equipo, tú Dos campeones en el equipo, tres de mantener el otro Claro, es que este, mira, este te va volando Porque la anterior season ha sido champion Entonces lleva 8, 9, 10, 11 partidas Y están en platino Platino 1 Un drone aquí, ¿verdad? Sí Cuidado, mira, no me dispare Parcour, parcour 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 Era dando un gollo, gente, porque no lo veía, eh Venga, gente, vamos a apabilarnos Mi doña me ha dado una zanahoria, me ha gustado Se viene Banditrick A no ser que me vuelen los pieses Último por disco de la zanahoria ¡Astimalízate! Como cuando agachas en el videojuego Oiga, te vayas, te vayas más No me ha tirado nada, ¿no? Joder, hermano Súbete, perra Vaya zanahoria Van a pegar aquí, tú Puta madre Qué pena, tío Qué puta pena, joderla Puta madre de los cojones Vale, sí, muerto, qué una pena Toma a zanahoria Uy, le pega a todo el mundo, ¿verdad? Toma, nuditas Pipa, pupa Vamos a dar tiempo Amigo Toma a zanahoria Madre mía, se le pega a todo Gente, coma a zanahoria Es muy sano Te dice que Yo no sé si será verdad, ¿eh? Uf, zanahomba Se supone que con la zanahoria Te ves mejor, se supone Así me gusta Es muy bueno, amigo Si será verdad No sé, yo lo he comido a zanahoria Es el chico Y no veo tres en un burro Pero bueno Es un mito, bro ¿Qué dice? ¿Cómo va a ser un mito? Y salir un atleto Yo como muchas zanahorias Y cada vez que voy al oculista Me dice que aumento mi graduación Claro, es que te la comes A revelar zanahoria, tío No sabes Te estás comiendo como es Vale, pues De las que quedan Me las meto en punto No me he cerrado No me he cerrado, tío ¿Qué es esto? No he cerrado nada, de hecho Sorry Tío Ahí está, no, perdón No me he cerrado nada, tío Ah, joder La aliv La aliv No quiero que la fuera Me dará tiempo No lo sé ¿Y por qué he pegado? A ver si me disparan desde amarillo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Ya? Ah, que jodan Me ir desde arriba Me cago en sus muertos No me he cerrado que estuviera El notas este aquí Ya, eh Ah, pues claro Porque tenía los dones antes Fallo, fallo Bueno, amigo Sigamos comiendo zanahoria Claro, es que tarda mucho Digo, ¿cómo he entrado ya? Claro Es que no he caído En que he tenido que reforzar Abrir No sé qué Y poner unas cositas en punto Hostias Hostias Qué timing la tenía Qué buena Está muy tocado Qué mal está jugo ¿Qué hace eso? No entiendo por qué Hace esas cosas O sea, tiene una tan buena posición ¿Por qué se ha expuesto tanto? Es que la vista 1 está igual Pero no se ve si hay más gente Yo pensaba que han entrado desde Desde guardacostas Que es arriba Este al principio No deberíamos tener problema Para ganarla ¿Para qué se rompen las Teles, macetas, monitores, etc? Para nada, Dracarys O para poner algo dentro Como una cámara de Valkiria Algún trono, lo que sea O para nada Porque Porque lloro, ¿sabes? Toma Para que se me coma ¿Para qué he dicho? Estaba instruido Joder, perdón Por comer Office Están buenas las zanahorias, gente Y además se comen así en un momento, tío ¿Con qué se pueden comer las zanahorias? En plan así Para hacerlo Una merinda guapa guapa En plan Alguna sarcha No, no creo O igual algún sirope Pero eso ya sería demasiado Stairs Scamming stairs Hatch dropped Good job Real plate Muy buena, buena, buena info Un salón Un salón Ah, pero eso sí Me voy arriba Para la vista no sé Pero para mandíbula No voy a Madre de señor En esa hora sí La típica rayadita y tal Pero me refería en plan Así En plan el mazaroque En plan para pegar Pumba, pumba El humo fío Es que a mí el tema de las setillas No me A mí las setillas no me No 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 me cuadra La verdad Es que no me convence, tío No sé por qué De nunca No sé por qué Por aquí Vaya vuelta Me es estúpida, tío Pero entonces Si pones en calmación Principiantes Te aparece una guía Bastante re chulona, ¿vale? Una lista de reproducción Para principiantes, ¿vale? O si no, en mi canal de YouTube Llamado Caramelo Pones Caramelo en YouTube Te aparece En el canal Te aparece ahí todo, ¿vale? Todos mis vídeos y tal Esto es para tú saber Que al principio Debería escucharlo Siempre la comes rayada Uy, qué grande, Raiden Te cuidadito, Raiden Pero de vez en cuando Agarra a un emboldisco Uy, madre mía Si te escucha en arquito, ¿eh? Madre mía, Raiden Si te escucha en arco Que a veces la comes a mordisco Es que me conocí a seco Y me gustaría aprender Un poco de R6 Pues Atrus Tienes muchísimas ganas En mi canal, tío Pero bastante, ¿eh? Estamos todos aquí Tú, somos cuatro De cinco Oh, y encima Joder Pues está un poco Fuket esta, ¿eh? Esa escopeta además Suena en un sledge Pero me suena Es raro el sledge Con la escopeta Qué extraño me parece No están atacando nada, tú O sea, no están metiendo presión Por ningún lado, ¿eh? Esa era, vale ¿Dónde? Razers ¿Están 18? ¿Uno muerto? ¿Uno muerto? ¿Uno muerto? ¿Uno muerto conmigo? ¿Uno muerto? ¿Uno muerto? ¿Uno muerto? Solo hacen un poquito de cobertura Mientras el Dock avanza ¿Ya? ¿Below, below, below, below? Ok, ok Encomigo yo, Dock No importa ¿No? ¿No? Ok, encomigo Estaba esperando a que el Dock Me tiene un poquito de presión Justamente el tío le disparaba Y ya está Muy buena, amigo Muy buena, Kruk Muy buena Es un buen equipo Y además el tío lo entiende perfectamente Está muy bien, muy bien Muy bien, tío Y además lo he dicho desde el principio Gente, esta partida Solamente por esto Es complicado que se pierda, ¿sabes? O sea, ya solo por estas cositas de aquí Como ya estaría Ya está, Kruk Bueno, se ve de momento Ojalá no cagarla, ¿no? Pero de momento 3-0 Gracias a la zanahoria, gente Coman zanahoria Ganarán todas sus partidas Se la aseguro Caridad caramelo La mejor del mundo entero Uh, madre mía Vaya pareada, ¿no? Vale, ¿con qué me voy? Vamos a ir con una osa, va Ya que tenemos dos breaches Vamos a ir con una osa Utilizamos las pen Que siempre se me pita, la verdad Pero bueno ¿Te gustan los juegos de estrategia? Sí, me encantan De hecho Era muy friki de Light of the Empire Bueno, del Imperium contra la Vita Y de todo ese tipo de juegos Los Total War Algunos de otros he jugado Sobre todo los Total War Warhammer Que en mi caso Yo jugaba mucho Warhammer Que para la gente que no sepa Que son Warhammer Era Bueno, actualmente Soy invencible Era unos juegos de figuritas ¿Vale? Estilo ajedrez Pero a lo bestia ¿Vale? Eran mesas mucho más grandes Era muñequito Y era eso Tenía mucha estrategia Y yo jugaba y pintaba Eso Pues se ponía en pinta Y a los Muchísimos años después De hecho Joder Creo que hace 5 años 6 años ¿No? Sacaron el Total War Warhammer Que en plan Warhammer Pero en esto Va a estar arriba ¿No? ¿O no? Sí, vale Sí Pero el otro día De otro lado Vale Venga gente Finiquitemos esto Y a casa Con los niños a comer Un chuto de aquí No me vuelen la gabocia Somos el único que ahora mismo Puede hacer aquí Esto Puta madre Me voy a cagar ¿Es un door? Ah Encima es un toxiquito Volvía a poner Mimis en toda la cara Al pedazo de retrasar Esto tío A ponerle Free Hello By the way He poned Mi puesto GN retrasado GN el imbécil ¿No? ¿No? Más feo ¿No? De la Sofía ¿Cómo se lo ha jugado tú? Oh Que pena ¿Por qué atracar secundaria? Al tío Algo que Que no llega a entender ¿Quién es? Son una premada De cuatro A mongolado ¿No? No, no puedo El que tiene que abrir Es solo yo tío Él es mucho sitio La verdad Tiene que ver Vuelta a picar Una vez más ¿Sabes? Pero bueno Vénete GN es Good night en inglés Es buenas noches Es como Venga a dormir ¿Sabes? Amigo Tú millado Antes que va a decir ¿Verdad? A pastar A parla Amigo A pastar Seguro que ha sido Porque No lo sé No lo sé Igual ha sido El primero que mata Al principio Se ha picado O lo que sea ¿Sabes? Ojo pa' llego Ahí se ¿Qué le pasa? Tiene problemas El ace ¿No? Yo creo Tan Barro Es el champion Dice ¿Por qué tú estás hablando? Dice Tú estás muerto Digo Vale que tú Muy buena Muy buena Tío Muy buena Oh Estaba a la izquierda Metió El perro Tío Qué pena Qué pena Es que tengo otra razón Del mundo Dice ¿Por qué? ¿Por qué hablas? Tú estás muerto Digo Tú también ¿Sabes? Me dice Aprende algo de inglés Digo Aprende a jugar Aprendete 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 Vale Vamos a ir gente Con Para estar en Kayaks Abajo del todo Me apetece Joder Un poco más agresivo Me apetece Me apetece Me apetece Le pegamos este en la boca Le ponemos luego Easy 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 Le voy a poner de hecho Nice tutorial Buen tutorial Nice Tijan Qué esco de gente Así de absurda Seriamente Acaba de matar este tío A Dos En esta ronda Tan tóxico ¿Por qué tan tóxico? Venga Venga va gente Por el poder de la zanahoria Tiene que subir Debe estar aquí Sí Corre Genesi Corre Vale Lesión Lesión Lesióncito Vamos a meternos Para amarillas Vale Aunque vamos a tener Trampitas y tal Y van a tener seguramente Mucha info de De cámaras o lo que sea Porque lo he hecho Están en premade Y además Este tío Sería matar a este de primeras Porque este empezaría A evitar a todo el mundo Porque tiene toda la pinta De que sea un Tóxico De cuidado Y te lo dale O sea El nadie ha hablado En toda la partida Exceptuando él Ha matado a uno Y ya Bueno Tu primo Miguelito Cuando mata a uno Isti Fríelo ¿Vale? Tocadronero Ok Vale Llama 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 Cyber Todo es clear Oh, qué pena, tío ¿Qué es lo que ha hecho mi compil de atrás, tío? Mmm Qué bueno ¿Quién es el que venía conmigo? ¿Y por qué ha muerto? La nómada Lo único que tenía que hacer la nómada Era aguantar el de amarillas Que bajara Se viene un pedazo de easy Que te caiga, tú Te lo digo No se piense tanto Si yo no juego de este estilo ¿Por qué? Porque tú puedes matar ahora Al otro tío Pero es que al siguiente Te va a matar a ti, ¿sabes? Además que Me lo he comido, ¿sabes? Me lo he comido O sea, eso es más inteligente que él Sin más Está muy bien el ace aquí Le ando bastante, bastante ¡Ay, puerta! ¡Qué buena! ¿Sensei? Jeje Easy fiesta Nice tutorial Free elo Nice tea hand Jeje A mimir Como dirían mis compas Jeje Gene frielo Su bici Jeje ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.